¡Santiaguero 100%! ¡Luna Mar! ¡Y los sabrositos del Santiago! ¿Por qué tú andas hablando que yo nunca te he amado? ¿Por qué tú andas diciendo que yo nunca te he querido? Sin embargo, Santiago, yo te quiero con locura Sin embargo, mi negrito, yo te amo con locura ¡Eca, eca, 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 eca Eso sí, eso no, así, así se goza ¡Santiaguero de mis amores! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¿Por qué tú andas hablando que yo nunca te he querido? ¿Por qué tú andas diciendo que yo nunca te he amado? Sin embargo, Santiago, yo te quiero con locura Sin embargo, mi negrito, yo te amo con locura ¡Vámonos a Lima desde Huancayo con la empresa de transportes, chaval! ¡Y dónde están las salseras como tú andas amarte! ¡Qué baile, qué goce, qué chilé! Son, son, como no voy a quererte Tonto, como no voy a amarte Si bien sabes mi cholito Por tu cariño yo me muero Si bien sabes mi negrito Por tu amorcito yo me alobro Son, son, como no voy a quererte Tonto, como no voy a amarte Si bien sabes mi cholito Por tu cariño yo me muero Si bien sabes mi negrito Por tu amorcito yo me alobro Escuche Carverlito Sigue, 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 sigue Vuelto Pacheco, bonito guanchos, chelero Música Música